Wow, o sea no tengo nada más que decir que muchísimas, espero que muchísimas gracias por el apoyo en el vídeo de ayer Por todos los comentarios y que sobre todo entendisteis mi posición y os pusisteis en mi lugar Hace meses que no estoy bien y hace meses que harta, ese harta que vosotros queréis que vuelva Tiene que ir volviendo poco a poco tras tener más de 23.000 comentarios de apoyo en pocas horas Y que vosotros me entendisteis tan pero que tan 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 bien Bienvenidos al vlog del reencuentro con absolutamente toda la Máximo House Y por cierto estamos prácticamente a punto de los 3 millones Así que si te quieres unir a la Máximo Squad simplemente darle al botón rojo para unirte a la familia que más rápido está creciendo Y vamos para adentro El plan es el siguiente, yo me voy a quedar aquí, tú Alberto le dices aquí, ya has visto lo que hay en tu baño, claro, 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 claro Cuando él entre lo que íbamos a hacer, yo justo estaré detrás de la botón y Alberto, a ver cómo la hay que hablar a Alberto Ya te grabaron, ¿qué quieres? ¿Qué voy a ir? ¿Dónde? ¿Al baño? ¿Pobre? ¿Quieres una broma de las tuyas ya o qué? Pues yo ahora mismo estoy súper mejor Y voy a ser la primera persona que nos va a sorprender No hay nada, Alberto Una broma, ¿no? De estas ¿Qué acaba de pasar? ¡Pero real! ¡Brooo! ¡Marviste! 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 ¡Qué pasao! ¡Tienes el pelo largo! ¡Tienes palma! Soy un marmuso pompo! ¡Fero! 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 ¡Con mucho pelo asqueroso! ¡Eh! ¡Quieres! ¡Por qué no me contestaste de un mensaje! Bueno, pues por un temilla Bueno, que ya os explicaré un poco más hacia adelante Bueno, pues he necesitado irme Porque si no... ¡Wow! O sea, por una parte estoy como súper contento Pero por otra te quiero matar Porque no nos contestabas Ahora necesito que tú disimules de que yo estoy aquí Porque quiero sorprender Están todos, ¿no? Van a flipar Están todos, están todos Pero van a flipar ¿Pero cómo habéis pasado esta semana? ¿No habéis visto nada? Yo, a ver, yo he estado un poco más apartado Pero... Naga el becario Pero se querían matar cada día, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Y las niñas? Las niñas fatal Llorando todo el día Fatal, fatal Pensando fríamente Todo lo que estamos viviendo estos últimos meses También entiendo Necesites tu tiempo de desconexión Necesites estar contigo mismo Pero tú sabes que nos hemos tenido que ir del país Cada uno de diferentes ubicaciones A buscarte Hemos ido No hemos encontrado nada O sea No sé, para explotarme la cabeza Esto se me ha sido súper random Bueno, bro Pues ¿Dónde volviste? Aquí, aquí El siguiente a quién sorprendo Becario Mira, déjame pensar Voy a sorprender al calvo Después lo pensamos Y sorprenderá el calvo A ver ¿Qué me ha levantado el volviste, macho? No te vayas más Acabo de venir a la caseta del calvo Y mirar quién está ahí Todo el rato detrás mía El maldito Max Precioso Eras el mejor perro de todo YouTube Vale, ahora mismo Lo que voy a hacer es tocar el amor Tal calvo Y todo el rato coger Y esconderme justamente ¿Dónde está Max? ¿Quién es? Max, para allá Que me vas a matar, tío ¿Quién es? Estoy diciendo ¿Pesado que eres un pesado, tío? Naka No me dormí Ya está Ya está Corre, vamos a ir a correr ¿Dónde vas a flipar? Naka Mira aquí, Naka ¿Dónde estás? Vamos a flipar Esmen Dando pica en la puerta de buena mañana ¿Dónde estás? Naka Se me cago en la puta Me has despertado, Naka Vas a morir Hola, calvo Es un sueño esto Estoy soñando No, no es un sueño Me duele ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres el hermano? ¿Eres el doble de arca? Déjame, por favor ¿Qué quieres de mi fantasma? No me lleves contigo, por favor ¿Qué quieres de mi fantasma, calvo? ¿Qué soy yo? Mira, tócame Sí, sí, soy yo Sí, sí No, no, no Calvo, soy harto No, no, eres harto Eres harto Soy harto No, eres un fantasma Descubrimos el primer día de la caseta Para que veáis que tengo pruebas Con un maldito destornillador Que nos empezaste a amenazar Así que 100% soy yo, calvo ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Eh? ¿Qué pasa? 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 No, no, por favor, no me mates, calvo No me mates, por favor No me mates Ten cuidado, ¿vale? No, para, calvo Me ha hecho gracia que no me conteste No, ni a ti ni a nadie Pero es que literal que he necesitado desaparecer Porque si no Que no podía con esto Si quieres, hoy a las 8.40 Puedes ver el vídeo que acabo de grabar Acabo de volver de Alemania Vincencias en Alemania Bueno, desaparecer ya, ya lo sé Vale, sí Vale Creo que acabo de ver a Franela en el maldito tejado Vamos a por él Vale Estará tomando el sol o lo que sea Entonces, Alberto, tú lo que tienes que hacer es ahora mismo ponerte delante de Franela con la cámara Y decirle Franela describe arte en 30 segundos, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y mientras que me está describiendo lo que sea Yo me voy a sentar al lado suya literalmente, ¿vale? Alberto, ¿qué haces aquí, tío? Con la cámara y tú, que te vas a caer, ten cuidado, bro Que me he venido a relajar un poco, tío, aquí Porque estoy reventado O sea, tengo la cabeza que me va a explotar, bro Yo harta es que lo conozca desde hace un montón Yo fui el primero de esta casa en conocerlo Me acuerdo que no era ni la cuarentena Que yo ya jugaba con él al forna Y tirábamos mitos Hacíamos mil cosas juntos Y no sé, tío, ahora que esté pasando todo esto Me raya mucho, tío Porque quieras o no, yo harta lo quería como un hermano, tío Y que haya pasado todo esto O sea, es que yo ahora estoy y aún no me lo creo O sea, yo sigo esperando que salga detrás de un coche Y me diga que es broma, ¿sabes, tío? Harta es que ha cambiado mucho estos últimos meses Porque yo me acuerdo que antes pues se venía con nosotros A las 2 o 3 de la mañana a jugar a la Play Y no sé qué Y ahora no, ahora es como que lo veía más apagado Más, no sé Algo le pasaba, ¿sabes? Entonces pues no sé, tío Yo ojalá que volviera o algo Porque es que si no... Es que harta ha cambiado muchísimo ¿Harta ha cambiado muchísimo o no, Franlilla? ¿Eh? Pero diga algo, Franlilla Franlilla Franlilla, ¿qué te pasa? ¿Me he cambiado mucho? ¿Qué te pasa, Franlilla? ¿Qué te pasa, Franlilla? No, Franlilla, eres la primera persona que yo he conocido A ver este mundillo ¿Qué has hecho? Pues... Como tú decías Rayadas durante meses y... Cosas que... Es que yo no notaba Acabas de pasar, bro, pero... Cosas que pasan y... Y al final tú sabes Toda la presión que yo tengo Delante de todos Delante de mucha gente Y al final no sé Decidí al final... Pero... ¿Por qué no nos dijiste nada, bro? Ni que fuera nosotros Lo siento, Franlilla Pero creo que... Era el momento de estar solo Porque si no iba a explotar Mi cabeza ahora mismo está procesando Muchas cosas Bueno, Franlilla Te dejo aquí que... Así bien es mi vuelta Y voy a sorprender a... A becario, ¿vale? Sí, no lo sé Venga, Franlilla No te preocupes Tengo que admitir que está siendo un poco duro Porque hasta el final la gente No sabía absolutamente de nada de mí Creo que hay una persona justamente aquí Que creo que es becario Vale, Alberto Tú me traes y comprueba si es becario O yo mientras... ¿Qué pasa, Alberto? ¿Quieres algo de comida, no? Ya, ya sabía yo Nada, hago con los dos Tranquilo Dime, Alberto Dime Está muy raro hoy, ¿eh? Eh, no me falta Eh, que se me quema el... ¡Aaah! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No, no, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Yo estaba en Alemania ¿Qué hacías? ¿En Alemania? ¿Y por qué no os has dicho nada? No, no, no Es que es muy enfadado Es un tema de chungo No es chungo, la verdad Ya puede ser una buena excusa, la verdad No, te lo juro que no es ningún tipo de excusa No sé si abrazarte, si enfadarme contigo A ver, lo más lógico sería que me pegues un puñetazo en la cabeza y me revientes la cabeza Sería lo más lógico Ya, pero es que hacía mucho que no te veía Pero, hazme caso que lo he hecho por el bien de todos Seguro, ¿eh? Te lo juro Mira que estoy muy enfadado Estoy muy contento también Me quiero... ¡Aaah! ¡Joaquín! ¡Aaah! Bueno, me cae, voy a... Estoy muy contento, tío ¡Aaah! 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 Tú, yo no estoy Yo estoy... Yo callado Ya sabes que yo decimos que voy bien En el cuarto paraíso Es muy importante ahora mismo saber dónde está Macar Supongo que Macar está donde siempre porque no me está Y si antes de sorprender a Macar Sorprendo a Martina, por ejemplo Me meto en la habitación Tú, Alberto Coges, la buscas y le dices que se ponga Justamente en el sofá Y yo voy a estar detrás del sofá Así que tú besa ahora mismo a por Martina Y veremos su reacción Que creo que va a ser súper tierna Así que Alberto, vete ¿Qué quieres, Alberto? ¿Dónde? ¿Para dónde? Vale Vale Vamos a meternos justamente detrás Ya Y lo que voy a hacer ahora mismo Mira, Martina Mira, 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 Martina No sé, es una persona muy alegre o era al menos Porque no sé dónde está, no sé si está bien No sé qué le pasa Pues no sé, lo notaba muy raro estos últimos meses Antes de que desapareciera Y no sé, lo notaba muy más estresado O no sé, como que quería intentar que nosotros estemos felices Pero él no lo estaba en realidad Y me pone triste pensar que me peleé con él antes de sus apariciones Y lo siento, pero es que Lo siento, Marta, por portarme mal Y porque tengas que aguantar mis brotes Martina, ¿cómo? ¿Cómo voy a aguantar mis brotes? ¿Si eres? No sé, Martina, pero... No sé, Martina, pero... Martina, ¿no? No me hagas esto nunca más, ¿vale? A ver, Martina, ¿qué? Te lo voy a explicar muy brevemente Como tú misma has dicho, notabas que había perdido algo de mí Yo lo vi Y esa ha sido la forma de coger y... ¿Dónde estás? Estaba un animal Pide perdón, ¿vale? Vale Que te quiero mucho, Martina Estoy súper orgulloso de ti, ¿vale? Y que no digas que me rayo por tus cosas y que te partas mal conmigo Porque te partas súper bien A ver, como hermanos tenemos diferencias A veces nos pegamos puñetazos Nos pegamos puñetazos Pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Ya nos pegamos puñetazos Nos pegamos puñetazos No nos pegamos puñetazos No, no, te mereces un abrazo Bueno, pues Martina, ya que estás un poquito más contenta Y has dejado de pensar que soy un tonto gilipollas asqueroso de mierda Vamos a sorprender a Nacar, ¿no? Vamos allá, tu hermano Bueno, pues ahora mismo, Martina, lo que vas a hacer es entrar a la habitación de Nacar con Alberto Que yo me voy a ir al coche de Nacar, me meto en los asientos de ahí atrás Tú le dices que por favor, no sé, que te lleven a una gasolinera o a un supermercado para comprarte cualquier cosa Porque te sientes fatal Entonces, cuando os sentéis, yo justamente cogeré y abrazaré a Nacar por detrás a la corta escena, ¿vale? ¿Nacar? ¿Nacar? ¿Qué pasa? Se está lloviendo, macho Se me ha mojado todo el monitor El coche de Nacar es súper suene Estar abierto, perfecto, ¡buah! Me veo un cochazo, tío, ¿eh? Por favor, tiene que estar abierto Vale, perfecto Genial, vale Pues es que estoy muy triste ¿Hm? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque he hecho de menos harta Ya, y yo, ¿y qué podemos hacer? Que se me han acabado las galletas ¿Qué quieres? Tira por las galletas, ¿no? Sí Se me hace mierda, se está encendiendo el coche, joder Vale, fuck Vale ¿Me meten en el maridero o no? Es que aquí, tío Es que aquí me va a ver Mi cago en Dios Mi cago en Dios, vale La me tiene en el paletero Vale Vale, vamos a por las galletas Ay... Lo que nada por vosotras Por favor, vamos Vamos, 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 por favor Es que me van a pillar No, no pillan Vale, bomba Vale, mi cago en Dios, no me es Mi cago en Dios, no me es Tío, vamos, ven Vale, bomba, 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 bomba Vale, ya está Se cierra esto, se cierra esto, se cierra esto, se cierra esto Dribon pis Y a ver si se apagan las malditas Los desbordes que me van a descubrir Vale, se acaban de apagar, perfecto Va, vamos Pero ahorita es de chocolate Si, te compro la galleta si quieras Vamos, me está llaviendo un montón Me va a caer una herramienta Está cómodo aquí, yo aquí me podría dormir Ponte atrás Que se ponga Alberto grande Vámonos Hola, que chulo este Como ruge Hola, hola ¿Me tengo que poner el cinturón? Si, tienes que ponerte el cinturón Hola, hola No toques, no toques la pantalla No pites Vale, pero a ver Que no pites Martina, si no nos quedamos en casa, eh No te lo voy a decir Martina Martina Tiene que man de abrir esto Que se ha dormido Que se ha olvidado una cosa Hola, a ver el techo, como va Que no te pongas No te subas al asiento No toques el techo, Martina Vale, se acabó, Martina Nos quedamos en casa Ya está Se acabó Se acabó Nos quedamos en casa Abre el maletero Actualización del software No cae el anillo 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 Es mi anillo favorito Nacar No cae el anillo 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 aquí donde está la movida la movida a las niñas va a dejar de todo ha sido no se puede hacer eso lo sabes pero que haces aquí por fin no por fin pero que haces aquí yo pensaba que no volvería y que estabas muerto como estaba muerto estaba muerto aquí olololol bro coño hacias el maletero donde he listado cuéntame cuéntame quita la cámara me la suda la cámara ahora mismo ahora mismo os lo voy a contar todo bueno de hecho ahora mismo son prácticamente las 8 y 40 la niña quiere galletas voy a subir ahora mismo el video de explicación de todo porque he vuelto a España vale pero que me da igual el video que quiero que me lo expliques va vale vale corta Alberto que no que quiero que me lo expliques que quiero mucho a la gente pero ahora te lo explico todo donde esta Ari que es la unica persona que queda no se ha salido creo como que ha salido Ari estaba a cargo de becario osea yo de Ari me hace a cargo pero no se donde esta todos los minutos Martina si que me ha salido a cargo yo sabes si es que a Ari no lo ha visto todo el día como que todo el día yo he salido al día prácticamente tu cuando has llegado bueno es igual no vamos a hablar de esto en cámara y hablamos luego pero donde esta Ari pues creo que se ha ido con becario a su casa en plan hasta mañana por la noche no llegan porque becario vive cerca del colegio de Ari what the fuck y Ari tenia que ir a hacer no se que una extraescolar esta tarde y como esta haciendo tormenta pues becario me ha dicho que se quedaban allí osea que Ari hasta mañana no llega no se donde esta eh pero creo que hasta mañana no llega no llega hasta mañana no llega eso seguro porque estaba con becario o si estaba con becario una amiga clase no se y si ya que Ari pues es la que entre comillas mas tiempo lleva grabando conmigo y tal y si mañana le organizamos una fiesta sorpresa a Ari para que sea un reencuentro ultra amiga especial vale me parece genial ahora que hace reencuentro osea abro mi puñetero maletero esta desaparecido 250 años de repente sales del maletero de mi coche y yo no se nada osea se entera antes Martina que yo osea no se ahora vamos a hablar seriamente se va a cortar aqui la camara porque claro vale Alberto corta y nos veremos mañana 8-4 gracias a todos pero ahora sorprende a Ari con una mega sorpresa me va a comenzare justamente despues entonces muchisimas gracias por ver este pedazo de vlog muchas gracias por acompañarme de primer video donde voy a ser 100% transparente ahora pues me encuentro bastante bastante mas feliz asi que nada yo soy harta y como siempre digo vive al maximo gracias a todos